En España, las mujeres lo tenemos más difícil para acceder al mercado laboral. Nuestra tasa de desempleo es mayor, tenemos trabajos peor remunerados y nos cuesta conciliar el empleo con nuestra vida familiar. La conciliación con la vida laboral es horrible. Si quieres reducción de jornada te miras más. Si dices que eres madre, también parece que eso perjudica. Es evidente que no estamos a pie de igualdad con los hombres, por eso hay que seguir luchando. Emprender es una opción para mejorar nuestra situación. Porque una mujer que emprende es dueña de su vida laboral. Dirigir nuestra empresa nos permite desarrollar todo nuestro potencial. Nos sitúa en un puesto de decisión, facilita que organicemos nuestro tiempo y favorece un mercado de trabajo más igualitario. La gran ventaja de tener un negocio es que yo dependo solamente de mis clientes y de la estrategia que voy a utilizar en mi negocio. Dedicarme al proyecto en los momentos que yo lo veo necesario, pero también hacer otras cosas en mi vida que trabajando por cuenta ajena no podía hacerlo. Desde Vives Proyecto, de Acción contra el Hambre, apoyan a las mujeres que como tú y como yo deseamos emprender. Bueno, he decidido lanzarme esta aventura, más que nada gracias a Acción contra el Hambre, que apareció en el momento preciso diciéndome que esto era posible. Nos ofrecen asesoramiento individualizado. Nos han servido mucho porque, claro, no tienes mucha idea, ¿no? O sea, sabes qué quieres hacer, pero luego todo lo que hay alrededor. Formación técnica para aprender a analizar nuestra idea, crear nuestro plan de negocio y ponerlo en marcha. Y aquí he visto que es posible, cuáles son las herramientas, los pasos a seguir, cómo se hace un plan de negocio, cómo se hace una financiación. Y nos dan acceso a un fondo de microcréditos para que la falta de financiación no frene nuestro proyecto. Hablar de financiación, sobre todo si nunca te has dedicado a ello, es muy complicado de entenderlo y de que no te dé miedo. De momento, 30 mujeres estamos poniendo en marcha nuestros negocios con apoyo de Acción contra el Hambre. Distribuir un producto cosmético mexicano que ya está posicionado allí. Mi proyecto es una micro franquicia especializada en cartuchos y tonés para impresoras. Mi proyecto trata de un centro de ocio infantil. Es un kit con la ropa esencial y básica para el primer mes de vida de un recién nacido. Inscríbete en el programa de microfinanciación para mujeres emprendedoras. Sin Acciones contra el Hambre y sin Antin Club no hubiera conseguido seguir adelante con el proyecto. Y sobre todo, yo creo que lo más importante nos ha enseñado en creer en nosotras mismas. Estamos contentas. Que nada frene tu proyecto.